a diferencia de los bancos compañías que son más sólidas y que mueven mucho más dinero que los bancos en los eeuu son los seguros de vida que tienen unas estrategias de inversión mucho más conservadoras más tranquilas reciben muchísimo reciben billones de dólares cada mes de las pólizas prestan también billones de dólares y siempre han sido catalogadas como las más estables de los eeuu prueba de ello es que en la historia nunca han quebrado y un experto en ese tema es mi gran amigo juan jiménez que ya nos acompaña desde el bello estado de florida claro que sí juanito cómo estás bienvenido muy bien mauricio y usted salud y bendiciones a todos los que nos escuchan bendiciones para ti también juan cómo estás cómo va todo todo muy bien mauricio todo muy bien dándole gracias a dios por este día maravilloso que nos regaló acá en el estado de la florida claro que sí claro que sí juan es una persona muy creyente es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de los seguros de vida del de la cual he aprendido de las dos cosas un poco mucho más de nuestro señor un poco mucho un poco más de la biblia y también un poco más del mundo financiero la pregunta para hoy juan y el tema que tú me planteaba será qué puede hacer una persona obviamente sin querer o qué errores se pueden cometer para qué no sé si dije juan está en tampa en tampa florida en este momento juanito qué puede hacer una persona o qué errores se pueden cometer para que no pueda recibir los beneficios o el dinero de un seguro de vida cuáles serían los tres cuatro cinco puntos bueno en este caso traigo cinco puntos es bien difícil que una compañía de seguros no pague sus beneficios pero si hay cierto margen de errores que pueden ocurrir para que el beneficiario nos reciba de la ese ese beneficio de muerte que tanto nosotros aportamos para para eso de la para que la familia quede bien al momento de uno que ya no está con ellos uno de ellos es el mudarse de dirección y no notificarlo a la compañía de seguros que estamos viviendo en un tiempo moderno donde muchas compañías optan por irse como dicen en inglés paperless pero aún así como quiera hay muchas compañías que prefieren enviarle algo físico a los a los clientes y eso lo reciben por correo ahora si no le notifica a la compañía que usted se muda pues no hay forma de que la compañía se comunique con usted eso es bien importante entonces si se cambia la persona de domicilio es bueno que le deje saber a la compañía porque como decía juan ya mucho no se hace en papel verdad no se recibe por ejemplo yo recibo todos los statements o los balances o el el bill digámoslo así de las no el bill pero si las comunicaciones sólo a través de correo electrónico pero si usted lo está recibiendo de manera física en la casa y se cambia de dirección es bueno que avise que se cambió de dirección punto número 2 juan número 2 la familia no ha notificado a la compañía de seguros que el asegurado ha fallecido bien importante ese es un buen punto bien bien importante verdad claro está que el asegurado deje saber a la familia que tiene una póliza para que esa familia pues al momento de que fallezca pueda reclamar el beneficio claro sucede mucho y uno entiende el shock del fallecimiento de un ser querido o muchas veces no tienen la información no saben dónde está la póliza no saben el número del contrato aunque se puede buscar con el con el nombre pero es importante es importante que se comuniquen con el agente que los está representando la persona que les vendió ese seguro de vida o que los asesoró que se comuniquen para que lo siga asesorando verdad el agente siempre va a ser tu representante entonces puedes buscarlo llamarlo para cualquier tipo de necesidad o pregunta o si es en este caso bueno llamar a la gente tercer punto tercer punto la compañía de seguro no poseen información suficiente sobre los beneficiarios bien importante dejarles saber a la compañía dirección nombre apellido correcto del beneficiario que va a estar recibiendo ese beneficio claro es importante tener la mayor información si tienen el nombre si tienen el seguro social del beneficiario el nombre exacto es muy importante verdad juan el nombre exacto como aparece en su documento de identidad verdad porque a veces tenemos un nombre en nuestros países otro nombre aquí en eeuu entonces importante que eso siempre esté muy claro para en caso de que se necesite pues no haya problemas o o no se retrase el pago del seguro de vida punto número 4 juan los beneficiarios no saben que están incluidos en una cobertura de un seguro de vida son bien bien importantes si usted coloca a alguien en su póliza de seguro dejarles saber que esa persona va a ser beneficiario y que va a estar recibiendo ese beneficio muchas veces las personas si no sucede muchos muchos casos que dice si voy a poner a mi tía o a mi mamá o a esto y se les olvida decirle a la persona que es uno de los beneficiarios de la póliza es bueno que los beneficiarios que se pongan en la póliza sepan que están como beneficiarios en una póliza al igual que el beneficiario contingente verdad juan exacto si siempre es bueno siempre es bueno una vez que usted tenga un beneficiario siempre tener a alguien contingente por si acaso algo le sucede al beneficiario verdad uno nunca sabe siempre haya una persona responsable de ese beneficio de muerte claro es como decir en mi beneficiaria principal es mi esposa pero si vamos los dos en un avión eso tiene que haber otro beneficiario de respaldo como de backup como suplente en ese caso pues son nuestras hijas pero si vamos los cuatro a entonces hay otro beneficiario suplente que puede ser un hermano un tío otra persona siempre es bueno tenerlo y recuerden que esos beneficiarios se pueden cambiar en cualquier momento verdad iba a decir si eso si empiezas la póliza con un beneficiario un contingente puedes cambiarlo a medida que pasen los años siempre van a ver cambios o es bien importante mantener la la póliza juanito y el punto número 5 nos quedaban 30 segundos cuáles 30 segundos la compañía de seguros ya no existe o cambio de nombre es bien raro verdad si usted escoge por eso es que bien importante escoger una compañía de seguro que sea respaldada que sea una compañía financieramente respaldada verdad porque en ocasiones cuando se hay compañías que pues no llevan mucho tiempo tienen que sufrir algún tipo de de golpe financiero así que bien importante escoger la compañía de seguro correcta perfecto ahí estaba juan jiménez juan bendiciones cuídate mucho igualmente bendiciones mauricio juan jiménez juan jiménez juan jiménez yo